¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a una colaboración entre los chibetes y laboratorio creativo. Así es amigos, en esta ocasión vamos a hacer un pequeño tutorial para quitarle el fondo a las imágenes que tengamos y las podamos agregar mejor ya sea a nuestras diapositivas de PowerPoint, a nuestros archivos de Word o bien en Publisher. Este tutorial nos va a servir para todo lo que es de la paquetería de Office, sin problema. Vamos a hacer este ejemplo con PowerPoint y lo primero que vamos a hacer es abrir un archivo nuevo y como ven ya tengo mi imagen, no me deja ver la parte de la mancha porque tiene un fondo blanco. Lo que vamos a hacer es darle doble clic o bien le dan un clic y nos vamos a la pestaña de formato y vamos aquí en donde dice quitar fondo. Como ven amigos, esta opción me sale a mí porque el Office que tengo yo es reciente pero a ustedes les va a salir algo similar nada más que con puntos en caso de tener un Office un poco atrasado. Si tuvieran la misma versión, lo que tenemos que hacer, esto va a funcionar para ambos, tanto Office antiguos como Office recientes. Lo que vamos a hacer es, le vamos a dar aquí en este círculo verde para empezar a agregar puntos y como ven con el puntero vamos a ir marcando lo que queremos que se conserve. En este caso yo voy a ir marcando la figura de tal manera que quede algo similar a esto. Una vez que nosotros tengamos el resultado, trabajen nomás que se puedan porque como ven me quedan pequeñas partes que no se alcancen a ver. Una vez que tengamos, le damos aquí en este círculo verde. Y como ven amigos, esto es muy sencillo, ya la mancha se puede ver por completo y sin problema. ¿Qué les parece amigos? Como ven, les dejo como se vería la imagen con fondo y la imagen sin fondo. ¿Qué les parece? Si da un resultado bastante bueno, ¿verdad? Y bueno, vamos a hacer un tutorial un poco más difícil, vamos a ir con este perro. Lo que vamos a hacer es lo mismo, doble clic y vamos aquí donde dice quitar fondo, o bien un clic y nos vamos a la pestaña de formato y agregar o quitar fondo. Bueno amigos, vamos a marcar otra vez el círculo verde para ir seleccionando las partes del color que queremos que se queden y ya ustedes trabajen lo más que se pueda para que se vaya quedando el color. En algunas ocasiones vamos a marcar el color y se nos va a borrar de otra parte, así que vamos a tener que ir dando clics de tal manera que se conserve lo más que se pueda. Y bien amigos, ¿qué les parece este tutorial? Espero que les sirva y que les ayude mucho. Y con esto pueden agregar imágenes, ya que muchas veces tenemos imágenes para nuestras diapositivas o nuestros archivos de Word, y bien, no podemos agregarlos por este molesto borde que tienen de color blanco, pero de esta manera muy sencilla las podemos hacer transparentes para que nos dejen ver lo que tenemos atrás de la imagen. Y bueno amigos, no olviden suscribirse y dejar en los comentarios qué les pareció este video y no olviden que si les interesan más cosas de diseño tengo mi canal, lo vamos a dejar aquí en la descripción para que vayan a visitarlo. Sin más, me despido. Sin más, me despido.